¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Y ya mañana se verá Y será, será lo que será Y ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más en mi vida tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Y ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¡Suscríbete!